Es un doble turno hoy que nos está ayudando bastante para prepararnos en lo que se viene el fin de semana. Estamos bastante preparados, tanto físico y mentalmente. Importante que San Martín no haya sacado más puntos en el partido de ayer. Sí, obviamente eso también nos suma un poquito en lo anímico, pero bueno, como siempre digo yo, creo que nosotros el mejor camino que tenemos es la victoria, que ganando vamos a ponernos bien rápido y ojalá se dé este fin de semana. Bueno, Huracán no es un equipo fácil, hablábamos antes de salir al aire, hay otros equipos que tampoco lo son, pero que sin embargo en el fútbol se puede revertir. Sí, sí, creo que la Superliga está copada de equipos muy parejos, muy buenos, pero bueno, nosotros estamos preparados para jugarle a cualquiera igual, y ojalá podamos sacar esos puntos que nosotros nos estamos necesitando para poder salir de donde estamos. Cualquiera gana cualquiera, creo que se vio en los primeros dos partidos que hicimos nosotros. Por ahí nosotros venimos buscando la misma forma, la misma fórmula, pero bueno, el partido pasado se nos escapó por cosas pequeñas, pero bueno, estamos por el buen camino, creo que... Bueno, yo en lo personal lo veo porque estamos por el buen camino, porque lo estamos trabajando bien y creo que se ha notado una diferencia en lo futbolístico, y nada más está faltando un poco de suerte, digamos, porque la suerte tampoco creo tanto en la suerte, pero estamos necesitando un poco de fortuna para poder terminar el partido con los tres puntos asegurados.